Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis para los que no me colapsen y chicos, si pudieron ver bien en el título Jera Calles y Colores, me lo estuvieron pidiendo bastante así que comencemos con este vídeo wow, está padrísimo este graffiti chicos, mortal le faltan cuatro vidas para que logre entenderme, la vida está en la puerta jurando que va a cobrarme la muerte en la ventana diciendo que quiere verme, soy de los más buscados y sigo sin esconderme le faltan cuatro vidas para que logre entenderme, la vida está en la puerta jurando que va a cobrarme la muerte en la ventana diciendo que quiere verme, soy de los más buscados y sigo sin esconderme nos están buscando afuera, no les gusta la verdad, patrullas de cacería con las ganas de atrapar wow, 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 para, esa entrada que hizo fue mortal me encanta el flow que está teniendo en este tema no sé, lo siento como algo distinto o al menos lo siento así yo, no sé pero no, 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 mortal a ver, quiero decir algo, una cosa está bien hacer graffitis totalmente legal, pero ahora cuando es ilegal atendete a las consecuencias, atendete a las consecuencias eso, me encanta el arte pero ya cuando es ilegal, no, chicos y después se trata de Rico Rey se le ha visto por Tijuana, Guanatos y Monterrey por San Luis, por el distrito, por Denver y por LA mochila llena de botes, la calca del Urban Shop No, no chavos, mirá lo que es ese graffiti arte puro No me digan que el graffiti no es arte porque es arte Alto mural La vida nos persigue De niño dijeron que no se comía esto Se fueron los años y yo me gané mi puesto Cuando voy a pintar todo mi nivel lo fresco Que no meta la mano porque el mural está fresco De niño dijeron que no se comía esto Se fueron los años y yo me gané mi puesto Cuando voy a pintar todo mi nivel lo fresco Que no meta la mano porque el mural está fresco Le faltan cuatro vidas para que logre entenderme La vida está en la puerta jurando que va a cobrarme La muerte en la ventana diciendo que quiere verme Soy de los más buscados y sigo sin esconderme Le faltan cuatro vidas para que logre entenderme La vida está en la puerta jurando que va a cobrarme La muerte en la ventana diciendo que quiere verme Soy de los más buscados y sigo sin esconderme Precioso chicos El flow, la letra, la base, los grafitis sumamente increíbles El estribillo maravilloso, calles y colores realmente impresionante Un 10 de 10 para este tema me encantó, me encantó muchísimo No tengo más nada que decir, Jera es un artistazo Es increíble su música A mí, por lo menos a mí me encanta, me super encanta Es uno de mis artistas favoritos en México Sé que hay otros así que mil perdones Pero Jera está en el puesto número uno Para mí chicos, es mi opinión Así que respeteme por favor No tengo más nada que decir Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye Chau